So this is Christmas And what have you done? Hola amigos, muy buenos días. De nuevo citando la ciudad de Avandel y hoy los traigo aquí a una fuente hermosa que inicia y abre aquí esta comunidad de Sage Creek. Y bueno, en esta comunidad y en la oportunidad que nos da de ver las casas, quise aprovechar de mostrarles el agua. El agua nos trae algunos eventos como de limpieza o nos hace reflexionar. Otras personas visitan para los finales de los años las fuentes, lanzan monedas, hacen peticiones. Bueno, yo les quiero decir que hoy quise venir a grabar aquí para llevarlos a esa reflexión. Usted que está en casita, usted que me está escuchando, es tiempo de reflexionar, de ver qué pasó este año. Y yo les comparto y les doy también las gracias a todos ustedes que me dieron la oportunidad. Durante el año tuve muchas preguntas, muchas llamadas de ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes. Algunas de las llamadas que quiero compartir con ustedes eran personas que todavía estaban considerando o preguntándome sobre la situación cuando hay una pérdida de casas. Sí, todavía hay familias que están con esas preguntas. Les invito a que me llamen. Hay algunos bancos que están no solamente ofreciendo el 3 mil dólares de asistencia, sino 4 mil clientes más agregados a estos 3 mil cuando una familia está considerando la venta de su casa. Otra de las preguntas que tuvimos a través de este año fueron las consecuencias de una pérdida en una venta de short sale o en una venta de foreclosure. Todas estas preguntas yo les invito a que si todavía están por ahí en su lista de preguntas o de tareas pendientes, pues te den la oportunidad y me llamen. También muchas gracias por la oportunidad a esas familias que hicieron la compra de su casa por primera vez. Esos primeros compradores que durante todo el año pueden tener esa oportunidad de mejores intereses, mejores términos en esto que es el préstamo para lo más importante que es la compra de nuestra casa. Y bueno, pensando en la compra de su casa, les quiero compartir esta lista de casas de oportunidad. Quédense con nosotros y aquí se las mostramos. Bienvenidos cada semana a este subsegmento de casas de oportunidad y arrancamos con este Infinix. ¿Qué le parece? ¡Qué belleza! Tres recámaras, dos baños construidas en 1950 euros por solamente $141,306 dólares. Y también esta mide nada más, cuatro recámaras, dos baños construidas en 2003, amplísima por solamente $144,375 dólares. Y ahora nos vamos a Amandel, esta de tres recámaras, 2.5 baños construidas en 1999, piso de alfombra y tile a solamente $145,550 dólares. Y ahora nos vamos hasta Glendel, esta de cuatro recámaras, dos baños, construida en 1973, piso de alfombra, laminado y tile a baratísima por solamente $155,925 dólares. Llámele, llámele por favor a Marta Navarro al número que usted ve en la parte baja de su pantalla, 623-341-6345. Se lo repito, 623-341-6345 para todo lo que tiene que ver con compra y venta de casas. Recuerde, Marta Navarro. ¿Qué le parece esta lista de casas? Son buenas oportunidades. Y bueno, estamos en este último programa del año, analizando cómo fue el año, viendo las oportunidades para el año que viene, analizando lo que escuchamos todos los días en el radio, la televisión, que si una persona dice que el próximo año es el año del caballo, que si el próximo año lo revisaron con las estrellas, si proyectan ciertas cosas en la economía. Pero más que todo esto, ¿cuáles son las proyecciones, las oportunidades que usted va a ir a tomarlas y hacerlas suyas el próximo año? Yo, analizando esas oportunidades, oyendo aquí y allá, lo que me di a la tarea en estas últimas semanas es ir a estudiar las nuevas reglas que van a regular nuestro mercado en bienes raíces, tanto la compra, la venta de casas, las personas que están perdiendo su casa. Estas oportunidades que vienen son diferentes a las que nos presentó el 2013, pero estar preparado, saber cómo está su crédito, este es el momento de que usted me llame si está considerando la compra o la venta de su casa. Porque así, cada día vamos revisando su crédito, vamos analizando cómo estas nuevas reglas lo van a beneficiar. Esto es importante hacerlo desde ahorita. Recuerden, en enero empezamos a pensar en los taxes. Entonces, efectivamente puede ser que haya un poquito más de dinero en la casa. Siéntese con su hijo, ese hijo que ya tiene dos años, que haya trabajado, que ya sacó su escuela, la universidad o el colegio. Ellos ya pueden comprar casa. Empiece a hablarles con ellos de la oportunidad que nos brinda tener una casa, de los beneficios que nos da el tener una casa. Y bueno, estos últimos segunditos de este programa que me dirijo a usted para desearles lo mejor para el año 2014, pero sobre todo prosperidad, salud, unión familiar. Tome eso como algo que va a hacer usted todos los días del próximo 2014. Y yo le deseo muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.